Bueno señor, ¿cómo le puedo ayudar? Buenos días Yo quisiera hacer una pregunta Fíjese que yo tengo dos casos uno de violencia doméstica y uno de prostitución Ok Y este pero eso fue en el 97 fue el de prostitución y el de violencia doméstica fue en el 2000 Ok Pero cada vez que yo que yo renuevo mi permiso tengo permiso de trabajo Siempre me mandan a pedir, o sea que bueno en migración siempre me mandan a pedir mi récord de la policía y pues no sé, o sea que como como tengo que hacer, supuestamente me lo hicieron después como dice usted Supuestamente que eso, pero no estoy seguro la verdad si me lo han hecho o sea que eso, porque cada vez que que renuevo mi permiso siempre me piden o sea récord Ok, esto es lo que usted usted debería de hacer usted debería de pedir su historial del departamento de justicia en Sacramento Usted puede ir a Google y puede buscar el departamento de justicia departamento de justicia record criminal y ahí hay unas formas que se pueden descargar en español con las instrucciones en español y usted lleva esas formas y las puede llevar a una tienda como de UPS donde le toman sus huellas Lo siento por la interrupción su video va a continuar monetariamente solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte California por favor, no se espere llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800 recuerden yo soy el abogado Alexander Cross abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte California y después usted le manda al departamento de justicia las huellas se manda eso y también ellos cobran yo creo que 25 dólares y unas 3 semanas después le van a mandar a usted por correo una copia de su historial completa del estado de California y si esos historiales fueron limpiados ahí abajo debería de decir en cada uno de esos casos en cada uno de esos casos debería de decir en inglés Dismissed Código Penal Sección 1203.4 y si dice ahí en cada uno de esos Dismissed 1203.4 eso quiere decir que el abogado que hizo la limpieza hizo la limpieza pero tiene que ordenar copias de su historial penal del departamento de justicia en Sacramento si les gustó este vídeo suscríbanse a este canal aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros vídeos en el futuro toquen la campana para obtener notificaciones